¿Dudas sobre el bioma en el que empezaré en Ringworld? ¿Cuál es el más interesante para mi partida? ¿Cuál el más fácil? ¿Cuál el más difícil? Muy buenas amigos de YouTube, soy RurroGamer y hoy vamos a ver un tutorial de Ringworld sobre los biomas del juego vanilla. Vamos a analizar todos los biomas de Ringworld para que tengas claro por dónde empezar y, por supuesto, por dónde continuar. Si te quedas hasta el final, además te contaré el secreto mejor guardado del juego, cómo se genera el mundo cuando empiezas la partida. Para que lo tengas más ordenado, voy a dividir todos los biomas en dificultad fácil, normal, difícil, muy difícil y sin esperanza. Me he currado unas fichas que voy a ir poniendo aquí, así podrás verlas dando pausa al vídeo. Empezaremos con los fáciles. Antes de nada, no quiero pasar la ocasión de pedirte que te suscribas para no perderte ninguno de estos vídeos y que actives la campanita para saber cuándo hay uno nuevo. El bosque templado. Estos biomas son ricos en flora y fauna y también tienen una tasa de enfermedad ligeramente elevada. Por lo general, tienen periodos de crecimiento durante todo el año o, como mínimo, periodos de crecimiento más largos. La velocidad de desplazamiento es rápida en bosques normales y media en bosques densos, pero lenta en pantanos y durante las estaciones frías, si las hay. El pantano templado. Humedales, repletos de vegetación y enfermedades. El crecimiento denso hace que sea difícil moverse y limpiar las áreas para construir lleva mucho tiempo. Gran parte del terreno es demasiado pantanoso para soportar estructuras pesadas. Una versión más húmeda, del bosque templado. Como en todos los pantanos, las enfermedades son más comunes. El suelo pantanoso probablemente requerirá puentes antes de construir edificios y el terreno es realmente lento para viajar, pero este bioma también tiene un suelo más fértil. Vamos a ver el matorral árido y empezamos ya con los biomas de dificultad normal. Una región seca, pero no lo suficientemente seca como para convertirse en un verdadero desierto. Las llanuras abiertas con pastos y arbustos dan paso a arboledas dispersas. Las plantas son resistentes y hay una densidad moderada de animales, pero el suelo cultivable es difícil de encontrar. Ahora toca el bosque boreal. Estos biomas se vuelven progresivamente más fríos y hostiles a medida que se vuelven más intensos. La flora y la fauna se vuelven más escasa a medida que eliges un bioma más extremo, principalmente periodos de crecimiento estacionales, pero pueden reducirse a ningún periodo de crecimiento en biomas más extremos. Viajar en esos biomas suele ser lento debido a los pantanos y a las estaciones frías, que pueden ser muy largas. Vamos a ver cómo es el escaso pantano frío. Un humedal repleto de árboles y enredaderas. Gran parte de la tierra pantanosa aquí no puede soportar estructuras pesadas. El movimiento es lento debido a la vegetación asfixiante. La enfermedad es endémica en este ecosistema denso y húmedo. Una versión más húmeda del bosque boreal. Como en todos los pantanos, las enfermedades son más comunes. El suelo pantanoso probablemente requerirá puentes antes de construir edificios y el terreno es realmente lento para viajar. Pero este bioma también tiene un suelo más férmico. Continuamos con la divertida selva tropical. Una jungla espesa y húmeda repleta de vida animal e infestada de enfermedades. A pesar de su belleza visual, este es un bioma muy peligroso. El crecimiento excesivo y asfixiante, los animales agresivos y las enfermedades constantes son las razones por las que algunos exploradores llaman a esto el infierno verde. Las selvas tropicales son famosas por tener muchas enfermedades, incluida la enfermedad del sueño, una enfermedad de evolución lenta y larga duración que es exclusiva de los trópicos. Muchos árboles dificultan el desbroce de la tierra y el rápido crecimiento de las plantas dificulta mantenerlas despejadas. Terminamos los biomas normales con el peligroso pantano tropical. Un pantano lleno de vapor y lleno de plantas, lleno de parásitos y patógenos. Gran parte de la tierra es demasiado pantanosa como para construir el movimiento difícil, los animales agresivos y las enfermedades desenfrenadas hacen que vivir aquí sea una pesadilla. Una versión más húmeda de la selva tropical. Como todos los pantanos, las enfermedades son más comunes. El suelo pantanoso probablemente requerirá puentes antes de construir edificios y el terreno es realmente lento para viajar. Pero este bioma también tiene un suelo más fértil. Las enfermedades son aún más constantes aquí que en las selvas tropicales, por lo que hacer un hospital adecuado y tener buenos médicos es una prioridad. Ahora, como sé lo que os gusta, vamos a lo dificilillo. El más sencillo de ellos es el desierto. Una zona muy seca que admite poca vida, hay muy poca tierra cultivable y la vida animal es muy escasa. Los desiertos pueden ser calurosos o bastante fríos, con tan pocos animales para cazar. Cultivar es una prioridad en uno de los pocos parches cultivables. Las altas temperaturas pueden causar problemas a los colonos y animales domesticados. Este bioma tiene parches de arena blanda que impiden construcción. Particularmente duro resulta el bioma de Tuntra. Estas llanuras, en su mayoría heladas, casi no tienen árboles y tienen poca vegetación. Hay algunos animales pequeños intercalados con grandes manadas de herbívoros migratorios y sus depredadores. Las migraciones de animales pueden ocurrir una o dos veces al año. Los periodos de crecimiento son generalmente muy cortos o inexistentes. Bueno, ahora sí que sí. Si lo que quieres es una experiencia extrema o desesperada, prueba con los que vienen a continuación. Empezamos los muy difíciles, con el desierto extremo. Un área extremadamente caliente y seca desprovista de casi toda vida. El calor abrasador y la falta casi total de tierra cultivable hacen que sea muy difícil sobrevivir aquí. Las altas temperaturas pueden causar problemas a los colonos y animales domesticados. Es lo suficientemente cálido para cultivar plantas al aire libre, pero tiene que hacerse en parches pedregosos alrededor de colinas y montañas. Ahí van un par de consejillos que me ha dado la experiencia de la partida de la chunga en el desierto del mar Pigüay. Aunque las patatas crecen mejor en los suelos pedregosos, primero debes plantar arroz para no morirte de hambre mientras esperas las patatas. Las fresas también son una buena idea ya que no hay leña para cocinar. Más tarde se puede utilizar hidroponia en lugar de suelo. Este bioma tiene parches de arena blanda que impiden la construcción. Pueden ocurrir migraciones de animales aproximadamente una vez cada dos años. Terminamos con el bioma más difícil habitable, el terreno helado. Láminas de hielo que pueden tener kilómetros de espesor. No hay suelo para que crezcan las plantas. Los únicos animales aquí están migrando a otro lugar o perdidos. La única tierra posible para cultivar son los parches pedregosos alrededor de las colinas y las montañas. Pero deben calentarse en el interior y tener lámparas solares. Tendrás que dedicarte a la caza, al comercio, al consumo de carne de gente… tengo que decirlo así para que no me quiten los ingresos… hasta conseguir un calentador y una lámpara solar. Más tarde, las bombas de humedad pueden crear áreas cultivables más grandes y se puede usar la hidroponía en lugar de suelo. Los respiraderos geotérmicos se pueden utilizar para calefacción gratuita. Con tan pocos animales aquí, cualquier depredador que deambule pronto tendrá hambre y apuntará a nuestros colonos y animales. Y ahora, el reto que algunos valientes como tú, o locos como yo, esperaban. El mar congelado. Mantos de hielo permanentes flotando en el agua. No hay suelo para que crezcan las plantas, no hay minerales para extraer y casi no hay vida animal. Este bioma no tiene ruinas ni respiraderos geotérmicos. Los taladros profundos no pueden desenterrar trozos de piedra y las bombas de humedad solo generan más hielo. Lo que significa que es imposible cultivar nada en el suelo. Tendrás que cazar, comerciar y comer carne de dudosa procedencia de tus enemigos o de algunos amigos, hasta que consigues un calentador, una lámpara solar y un recipiente hidropónico. Vale la pena mencionar que el mar congelado fue diseñado para no permitir la construcción de colonias, solo para permitir viajar en el área, aunque es posible. Así que ya sabes, ponte a ello. Esto es todo lo que puedo contar sobre los biomas de Ringworld. ¿Cuál es el que prefieres para tu próxima aventura? ¿Cuál es en el que mejor te lo has pasado? Déjamelo en los comentarios, me gusta saber ese tipo de cosas. Ahora te voy a dar el bonus, la info especial por ser paciente y haber llegado hasta el final del vídeo. ¿Cómo genera el juego los mapas? Los mundos de Ringworld se generan a partir de semillas aleatorias o proporcionadas por el usuario que permiten una experiencia completamente nueva cada vez. Cada mundo está lleno de forma única con múltiples biomas que cambian la apariencia del mundo y su comportamiento. Por ejemplo, algunos biomas presentan una gran cantidad de montañas, mientras que otros están llenos de pastizales. Hay controles deslizantes para la temperatura general del planeta y la lluvia general y el resultado de cambiarlos es fiel a lo que sucedería en la vida real. Las zonas horarias también se modelan como si el mundo existiera físicamente y es completamente interactivo. Las temperaturas con respecto a la proximidad del ecuador también son las correctas, siendo los biomas más calientes más centrales y los biomas más fríos más cerca de los polos. Las diferencias estacionales también son menos pronunciadas cerca del ecuador, con un verano permanente en él. Al general el mundo primero se forman las masas de tierra seguidas de los ríos, luego se simula superficialmente una sociedad antigua para generar caminos antiguos y este se generan asentamientos y caminos modernos, a menudo junto a caminos antiguos. Hay ríos que fluyen hacia los océanos y pueden fusionarse entre sí. Es más probable que se generen en áreas lluviosas. Cuando se genera un mapa en un mosaico con un río, habrá un cinturón de río que fluye dividiendo el mapa. Los ríos vienen en cuatro tamaños, río enorme, río grande, río y arroyo. Afecta el ancho del río y también la proporción de aguas poco profundas en el movimiento sobre las que se puede caminar, aguas profundas en movimiento sobre las que no se puede caminar. Los asentamientos de facciones tienden a estar ubicados cerca de las carreteras y no puedes establecerte justo al lado de uno. Si eliges la ubicación dentro de las cuatro casillas del asentamiento de otra facción, el juego te advierte que esto disminuirá tus relaciones. Así que esto es todo por ahora. Espero que te haya gustado tanto que me regales un like por el corrazo que me he pegado. ¡Que tengas un muy buen día! ¡Hasta luego!